e hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y continuamos con la sección de cabo a rabo con el juego red matter episodio 6 el peón rojo vamos dentro bueno vamos a mirar que esté todo conectado para variar los auriculares para meterme más en la historia que la odio como sabéis es muy importante apartamos la silla el visor los auriculares los mandos confirmamos vale pues si os acordáis nos quedamos en esta sala que habíamos acabado de abrirla el tema de la de la escultura esta que se os acordáis había la contraseña fuera que encontramos abrimos con el panel y nos encontramos esta habitación vale pues vamos dentro a ver que nos encontramos está como un poco oscuro parece una sala de control aquí veo que hay un armario y hay una una cinta solo que esta cinta también ya la comprobamos en otro vídeo vale abrimos ponemos la linterna a ver si vemos un poco más que está bastante oscuro y a ver que encontramos por aquí si apretáis el botón se enciende más el botón se enciende más la linterna bueno aquí parece que hay unas fotos y una foto de estar seguido por un disparo de bala si es verdad es que aquí como la sala está como agachado con un disparo y la otra ostras una foto de irina inconsciente sobre una mesa de trabajo una foto de irina inconsciente sobre una mesa de trabajo parece que no hay nada más vale no hay nada podemos cerrar confirmamos que estoy de espaldas para variar es que cuesta situarse pierdes la noción del espacio muy rápido en la media virtual que más tenemos por aquí como una nota nicolai irina quiere enviar una señal de socorro al cosmogoro para avisar sobre el hongo rojo ignorando tus órdenes pólvoda el hongo rojo y con las pantallas una cámara de vigilancia grabando una habitación una habitación una habitación esta habitación no si es la la que es hay la puerta aquella si es la que hemos entrado que había aquellos objetos volando una habitación otra habitación Seguro que el cabrón de Inocolay está detrás de la muerte de Irina y me importa un carajo que intercepte este mensaje, Stas. Usted se ha encargado de Irina. Ah, se necesita hablar contigo sobre la muerte de Irina. Creo que solo puedo confiar en ti, Stas. Usted, ¿esto qué es? Usted, ¿esto te parece el hongo rojo? No hay información. Una estreñación luminescente. Usted. Una jeringuilla con muestra incontrolada de una sustancia roja. Un tubo con una muestra biológica peligrosa. Otro tubo. ¿Qué más tenemos? Ah, mira. Una cinta de seguridad. Uy, se ha caído solo. Pues bien, ¿esto qué es? Unidad de datos cargada en memoria. Base de datos de buggerada actualizada. Este va ya para el medio. Largo de este nivel. Está cerrado los puertos secretos. Algunas zonas parecen selladas por cuarentena. Una taza con el logo. Una ficha. Quizá el soporte vital a la mina provocará la muerte de sus trabajadores. ¿Estás seguro de qué proceder? Pues no. A ver si os veo. Vale. Esto yo creo que es para vosotros. Y aquí que tenemos los carteles. Seguridad, nada que ocultar, nada que temer. Parece que hay como una abertura en el póster. Seguridad, nada que ocultar, nada que temer. Vamos a ver aquí que hay. Se parece que se puede abrir. Se ve como una habitación al otro lado. Y ahí parece que hay algo que está como... Es la habitación del peón rojo. Mira, acabo de pillar un código de seguridad. Esto es importante, ¿eh? Porque en una partida me quedé clavado aquí que no podía pasar. Porque no me di cuenta que con el láser... Tienes que levantar un poco la mano. Porque si no, el láser no aparece. Entonces, leer el código de seguridad que es el que está en el fondo en la estantería. Si no, no os lo cogerá. Esto es importante que no os lo dejéis. Bueno, con este código de seguridad seguramente... Bueno, le hemos abrido la sala de al lado que no podíamos entrar. ¿Recordáis el chaval a la izquierda? No podíamos abrir porque no teníamos el código. Mira, ahora sí que no hemos podido abrir. Vale, perfecto. A ver si estoy para vosotros. Sí. Estoy aquí. Es como una habitación de un niño. Hay unos juguetes en la entrada. Hostia. Se ha cerrado como la habitación. Es como un niño llorando. He perdido la comunicación por un instante. No sé qué ocurre, pero algo ahí abajo bloquea las señales. Tenga cuidado, Epsilon. Estoy a ver una aparición muy rara. Se ha cortado el sonido. ¿Esto qué es? Un trofeo de bronce, una figura alada. Y tiene un número. Ocho. Vamos a dejarlo ahí en aquella repisa. Otra figura. Un trofeo de planta, una forma exacta. De plátano. Un trofeo de plátano con la forma exacta. Tiene otro número. También. Esto debe ser alguna combinación. Lo dejaremos aquí también. Esto de la habitación que hemos estado antes de control. ¿Os fijáis? Es la que hemos leído el código de seguridad. Aquí hay algo más. No, son libros. No hay nada más. Aquí parece que hay algo. Sigue así que desde cien. Obediente, guapa. Y llegarás lejos. Nicolai. Se ve guapos que son los almohadores. Qué detalle. Hostia, lo bien que se ve. Es brutal. Se ve súper bien. Y estos dibujos. Mamá, estas son las estrellas. Un dibujo de un niño. Un dibujo de un niño. Un dibujo de un niño. Son chulos estos dibujos. Hostia, os habéis fijado hasta el detalle del celo. Cómo se me sale de la pared. Cómo se me sale de la pared. Muy bien. Aquí hay una caja de seguridad. Pero no puedo abrir. Una combinación. Operadores de radio. Vuestras hombres llevan la voz de la madre de Patria. Cuatro de la familia de Olga. Oba pone por su hijo. El hijo de Olga con una espada de juguete. Una plata de juguete. ¿Qué es la gravedad? Qué chulo el celo. Mucho de juguete. Qué guapo el tema de la gravedad. Fijate el detalle también aquí. La mantelería. Yo disfruto mirando estos detalles. Un trozo de fotografía. Una foto rasgada en varios trozos. Una foto rasgada en varios trozos. Un trozo de juguete. Un trozo de juguete. Una foto rasgada en varios trozos. Me parece que estaba aquí. Puedo decorar la garcia. No sé si se le ha olvidado algo. Bueno, ¿qué más tenemos? Sé que he hecho bien el reporte de Irina, pero ahora está muerta. No sé si podré cargar con ello en mi conciencia. Así que ese fue el traidor que se cargó Irina. Y el de premios. No sé si no la edifican. Uno de pared. Mira, ahí hay otra escultura. Tenemos tres esculturas. Mira, en la escultura esta sale la fotografía. Nicolai entregando un premio a Olga. Una foto de varios trofeos. Estos son los trofeos que he encontrado. Tiene pinta que sea la combinación. Lo voy a poner en la misma posición. La bola en medio. Este al lado. Y este al otro. La bola, ¿qué número tiene? ¿Este es el uno o el siete? Bueno, probemos. Voy a pinta de siete. El del medio no. No puedo fallar. Era una rayita muy corta. Así que hay que pinta el uno. Sí, el uno. Vale. Este estaría bien. Y luego, ¿este qué es? El tres. 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 Y el último. Aparece el ocho. Ocho, cero. Pues no. Eso sería el siete. No. Y no será al revés. Este tres y el otro ocho. Sí. Era al revés la combinación. Porque es el reflejo. Bien. el escenario. Ahora otro código de seguridad de Irina. Código de seguridad de Irina. Código de seguridad de Irina. Leyo. rojo. Bueno, ya os imagináis el de manos. Yo creo que es en la zona aquella que hay en la Jerez. No hay nada más aquí. Vamos con el peón. Bueno, aquí salió información. Que no haya aguantado la defensa en la situación como ahora. De hecho, ya no os lo lo explico otro día. No hace falta que lo vuelva a mirar. Abrimos la puerta. A ver si podemos abrir. Yo creo que tiene que hacer esto con malices. Perfecto. Mira, está haciendo una combinación hecho recto. Dos. Y como si matara a alguien. Por aquí, indica. Vaya paranoia, ¿no? Irina sabía que el hongo era peligroso. Los resultados le indican peligro biológico. La batalla de terraformación. Una escala de flor iluminiscente. El héroe de zona contaminada. La excior. O la anuncia de Irina. El genicolai. Dibujos. Dibujos. Me parece dibujos. Me parece dibujos. Me parece dibujos. Me parece dibujos. Mira, Nicolai clavandole el veneno a Irina. Ella solía amar el suelo y ahora el suelo la ama. El dios que amará que cabrón se la carga. Y ahora le hace un rincón. Epsilon. Oh, gracias a dios que está de vuelta. Estas interferencias otra vez. No dejamos de perder la señal. Vaya con cuidado. No podemos ayudar si no sabemos dónde se encuentra. Más información. Bienvenido al laboratorio cuántico, camarada. Pensaba que había que intentar salir de aquí. Recuerda que esta zona no es segura. Pues vaya. Qué diablos. Por favor. ¿Hay alguien por aquí que pueda chequearme esto? Una habitación. Una habitación. En un paisaje himaldadero, El Tornero de Jerez. Los experimentos de enterrazamiento cuántico continúan avanzando, estamos muy cerca de conseguir algo importante, qué pieza más chulo, un permonarte tallado en madera, qué guay, qué chulo, muy guapo, una calangana ahí, qué guay. Mira esta alfombra aquí, la paret, la alfombra de coranda la paret. Mira, aquí hay otro tema de datos de Bajeros Rojos. Hemos saltado como a otra dimensiva. Es uno de esos mensajes raros que aparecen de vez en cuando. Es uno de los dibujos ajedrez. Bocetos. Mira, hay un código de seguridad aquí. Qué raro que es. Código de seguridad adquirido. Sasha. Yo supongo que voy a separar una puerta esta a la derecha. Es lo importante. Porque hay un pieza escudo ahí. El emblema de la base. Client Cat número 3. Acabo de abrir el sol. ¡Fantástico! Estamos muy cerca. Bueno. Vaya sala. Estamos justo debajo de aquella que hemos entrado al ascensor que se veía el techo lleno de aquella especie de plantas. Con este cabina escudo. Con este cabina escudo. Vuelvo a estar de espalda a vosotros. Bueno. Pues... Creo que lo voy a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. A ver si aún me aguanta la cámara. Sí. Sigue aquí. Bueno. Espero que os haya gustado este episodio de Cabo a Rabo. Y hasta el siguiente programa. Darle like al vídeo. Y continuamos. Adiós. Chau. Chau.